Saludos muchachos, sin duda alguna que esta semana, ustedes saben que ya tenemos un tiempo en el tramo político, ya uno se acerca rumbo a febrero, la primera contienda, la próxima será en mayo, y esta semana ha estado dominado el aspecto político por un solo tema, el debate, ustedes saben que grupos de medios han hecho el debate esperado entre candidatos como lo ha pedido la gente por muchos años, llevo días analizando, en silencio, viendo las cosas, y me he puesto en YouTube a buscar los debates internacionales, ustedes saben que principalmente Estados Unidos dicen que el 60% de la contienda electoral lo muestra el candidato en un debate público, con preguntas, todo el mundo dice, el que ganó en el debate por lo regular, baja en las elecciones, te posiciona, es un arma de doble filo, a propósito de esto, también busqué en Latinoamérica, no solo en Estados Unidos, también me busqué en Europa, y me puse a analizar todos los debates, y señores, de verdad, de verdad, de verdad, los debates políticos que se hacen en República Dominicana son únicos, yo les traje a ustedes las cosas del debate político dominicano, que usted no verá en ninguna parte del mundo, por ejemplo, siempre es el mismo problema, medio corripio prepara un debate con los presidentes de los partidos minoritarios, cuando es con los de arriba, y siempre hay uno que dice que no va, el presidente del partido de la Betrú dice que no va porque él quiere debatir con Danilo Medina, mi amor, mi amor, si hacen un debate para partidos chiquitos, es para ustedes, no, 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 yo voy a estar, él, miren, ningún presidente ha ido a debate de nada, los presidentes tienen la agenda ocupada, no es verdad que yo después que estoy arriba voy a debatir con uno que está abajo. Y aquí se debe que el candidato a la presidencia por un partido chiquito siempre lleva el celular en la mano. Sí. Es que usted le pregunta. Y hablan duro. Porque los otros, como que no, como que alguien le agarra el celular o lo lleva, pero tú no lo ves, el de un partido político siempre tiene. No hay presupuesto para asistentes. No, no, no. Ay, no. No tiene, no tiene. No lleva y no sé por qué. Eso pasa, ese es el primer problema que tiene con los partidos minoritarios. Mira que tú sabes que aquí son muchos. Entonces aquí hay que hacerlo aparte, aquí están los tres principales y los minoritarios. Los minoritarios no quieren ir porque quieren debatir con los principales. Me golpeé en su peso, usted lo tapa a los principales. Pero usted tiene que ser el principal problema. Hacen el debate con los tres principales, los tres partidos principales, viene otro problema. El día del debate siempre cae con una tibia que tiene el presidente. Qué cosa. Y siempre hay uno que dice, el del segundo lugar, eso es miedo que tiene. No, no es miedo. Más el que está arriba lo tiene que buscar. O sea, el del tercer lugar tiene otro problema en el debate que no puede hablar duro. Porque la mitad de su gente está nombrada en el gobierno. Entonces, él no es que está totalmente de acuerdo, pero no puede hacer mucha oposición porque le recuerda. Él siempre habla de ideas nuevas. Exacto. Si tú te fijas, cuando el presidente hace una rendición de cuenta, todos sabemos lo que va a decir la crítica de los otros partidos. Si están en la oposición, dijo lo mismo. Lo mismo decía. Más de lo mismo. Logros pasados. Repitió logros. Eso lo dijo él el año pasado. Un discurso rancio. Si son del mismo partido del presidente, dice, una vez más demostró el presidente que estamos avanzando. Sin desperdicio, dice Eury. ¿Nunca? Eury, sin desperdicio, sí. ¿O que dice Eury? Sin desperdicio. Y Tobiso lo dice, eso lo dijo hace cinco años. Porque aquí están preparados. Lo vinco dice más de lo mismo. La reacción de aquí la tiene el listo antes de él. Eury dice sin desperdicio. Sin desperdicio, totalmente. Porque él tiene rato. Solo vio. Él tiene tiempo metido en los sin desperdicios. Él no está desperdiciando. Y además. Él tiene tiempo pegado que ahí. Eury, 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 Eury. Ese sí ha gozado. Él no tiene punto medio. Él no tiene punto medio. Porque cuando sale para la reacción dice, solo Jesús en el huerto de los olivos habló mejor día. Sí, es verdad. Es un verdugo. Él no tiene punto medio. Cuando Eury ya lo dio así. Guau. Y eso que él está del lado mío. El problema con los partidos minoritarios aquí, la razón por la cual dejaron de invitarlo fue porque una vez llevaron una candidata. Ella agradeció por los patelitos. Ah, sí. Varias veces. Incluso hasta había entrevistado y le he hecho más domoso. Ella agradeció por los patelitos. Y ellos están conscientes que casi no hay esperanza. Que ellos dicen, estamos aquí. Raro que nos invitaran. Sí, sí, sí. Por eso aprovechan los patelitos. Porque la democracia está mejorando. A David no lo invitan y él no se entera que hay picadera. Al del minoritario sí. Ay, que va con alevosía. Oye, otra cosa que sucede, estoy desglosando este panorama que se da aquí del debate político dominicano que no se parece a ninguno. Otra cosa que nos faltan 10 años para corregir en los debates. Siempre hay uno abajo que vocea bien, bien. Mi amor, los debates políticos no son para vocear bien. Ese anda con un candidato que va a ganar. Pero Johnny Ventura está oyendo a los debates. ¿No vieron? ¿Cómo escucha? ¿No vieron? Si soy yo, mando a Johnny. A retuitear. Johnny dice, cuando los otros oídos dicen, caramba, increíble. Tenemos los mismos programas. Mentes iguales. Somos mentes iguales. Si soy yo, mando a Johnny a todos los debates. Se arranca el primero, entonces él se va. En la gestión de nosotros pasada. Y que yo ni dijo que lo que se necesita es un cambio. Pero ya él fue. Y yo no entendí. Pero hazlo cambiar. Miren, otra cosa que pasa. Aquí por lo regular, y esto me he dado cuenta en los diferentes debates, hay candidatos que no importa cuál sea el planteamiento de las ideas o de las preguntas. Él es experto en algo y no importa lo que le pregunten, él va a caer ahí en lo que él sabe. Por ejemplo, hay un tipo que lo que sabe es de drenaje pluvial. Y él es experto en eso, no más. Y le hace una pregunta. ¿Qué usted opina de las mallas publicitarias? Dice, las mallas publicitarias hay que regularlas, porque el que se sube a ponerlas, se lleva una botellita de agua. La deja caer y cae en la cantarilla. El renaje pluvial. Muchas veces, esa valla, pinchan un tubo. Sí. El tubo es pincha. Ahí está el renaje pluvial. ¿Y qué vamos a hacer con los muchachos que limpian vidrio? Dicen, los muchachos que limpian vidrio tienen un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces los viernes, cuando ellos están limpiando vidrio, que ya no van a trabajar más. ¿Qué hace con la esponja en el último carro? La bota. ¿Dónde cae en la cantarilla? El renaje pluvial. Por último, cada programa tiene su candidato favorito. Y para cada uno, su candidato hizo una exposición sin desperdicio. Le voy a explicar qué es lo que pasa ahora. No es por programa político, es por programa. Aquí no existe eso de que un programa va a analizar. Por lo regular, fíjense la rendición de cuenta. Alicia está esperando que termine con cuatro de la oposición que están entrevistados. Tú vas a Radio Televisión Dominicana y no aparece nadie del PRD opinando a ver qué dijo Danilo. Ahí aparece. Mano derecha del presidente. Después de eso viene secretario del partido. Pero están entrevistando a Reynaldo y a traidor de la oposición. Y nunca tú has visto que el reporte dice de ese rápido que yo voy a entrevistar a aquellos dos. Está excepcionado. Cabada tiene uno que hace un análisis. Nadie que tenga corbata en el programa Cabada ha analizado el gobierno para decir pura no se la está comiendo. Tú es el que se pone la corbata y se para. Y dice, el Estado Dominicano está... Espérate, ya sabemos que tú te lo vas a almorzar. Lo Vincho. Lo Vincho nunca han dicho. En los últimos ocho años han dicho. Yo lo que creo es que deben unirse. Alguien le dijo a Lo Vincho, mire, si usted lo pone en minería, ¿qué usted cree que va a pasar? Se va a hacer lo que nunca se ha hecho, dijo el hijo más pequeño. Dijeron, usted pasó por ahí, pero no dieron tiempo. Oye, ¿cuántos años que tú viste? ¿Cómo que no te dieron tiempo? No, 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 no Amén.